Bueno, yo veo las cosas positivas y las negativas del proyecto de presupuesto. Venga, usted es un tío siempre que ve el vaso medio lleno. A ver, yo veo las cosas positivas de estos presupuestos son que se van a aprobar y es importante que España tenga unos presupuestos anuales todos los años. Si yo fuera un tertuliano que no lo soy le diría ya, pero ¿a qué precio? Bueno, el precio, pero yo creo que es positivo que haya presupuesto y no que se prorroguen como pasaba con Montoro y Mariano y todas estas cosas. Y además lo hace con un... ¿Cuántos diputados tiene el PSOE? 121. El mérito es importante porque va a hacer cuatro presupuestos. ¿Qué tiene de bueno? Pues yo veo que le ha bajado los impuestos a los que menos cobran. Es decir, los que ganan menos de 21.000 euros les ha bajado los IRPF. No, los que cobran menos de 21.000 euros, don Juan Carlos, no estaban obligados a hacer declaración. No, pero eso son dos cosas distintas. Cuidado, que yo no esté obligado a hacer la declaración no quiere decir que no pague IRPF. Cuidado. Claro, claro, que no te descuentan nominalmente de tu nómina. Sí, sí te descuentan. Claro, que te descuenten menos. No, no, sí te descuentan. Lo que pasa es que si tú cuando haces las cuentas dices, anda, pues no he llegado a no sé qué y me sale a pagar, pues no lo hago. Pero si me sale a devolver, lo hago. Pero si estoy casado, lo hago conjunto. Que sí, pero que eso ya era así. No, no. Pero yo lo que digo es que ahora los que ganan menos de 21 van a pagar menos que hace un año. Eso es así. ¿Será poco? Por no decir, consideramos la fiscalidad directa, perdóneme, ya me he caído de una puñetera vez, pero la fiscalidad indirecta, la que pagamos todos, hay ni un euro, ni una peseta, ni un marco, ni de flick, ni de flock. Ahí seguimos pagando todos igual. La indirecta, ¿se refiere a impuestos especiales, IVA y todas estas cosas? Sí, por ejemplo, una bagatina. Bueno, yo voy, vamos por partes, como ya el estripado. Venga. Yo creo que eso es positivo. Se va a pagar menos IRPF los que menos ganan. Con lo cual, eso no había pasado jamás. Nadie había bajado los impuestos antes a las clases bajas, ¿no? ¿Verdad? Venga, yo estoy de moderador. Es que es verdad. Si encuentra usted un presente, me lo dice. Un montón. Segunda cosa. O sea, le va a bajar el impuesto a sociedades a las pymes, bueno, a las pymes, a las que facturan menos de un millón de euros, que son un huevo de empresas y un huevo de autónomos. Por lo tanto, si pagan dos puntitos menos de IRPF de los que pagaban, perdón, de impuestos a sociedades, pues oye, eso se llama bajar impuestos. De la cuota, la que ha pasado en los 286, lo dije, yo soy autónomo, a 360 al mes, esto no... No, pero vamos a ver, eso es que son dos cosas distintas. O sea, eso le podemos coger al señor Escribá y decirle... Y le podemos echar la bronca en este mismo programa o en otro. Pero estamos hablando de los presupuestos del Estado. A las empresas que facturan menos de un millón, le bajan dos puntos. Y a las que facturamos más de un millón, no nos lo sube. Por lo tanto, bien. Mal. Bueno, pues sube los impuestos a las rentas del capital. Bueno, pues... Bueno, pues... Eso está mal. Es decir, yo no sé por qué tienen que subir la renta del capital o los impuestos. Es un... Yo creo que es una medida un poco populista. Es como para... Porque son unos foques especuladores. No, yo creo que es para... No, es para compensar un poco a la parte, digamos, más sociocomunista del... Dice, hombre, déjame, bajar impuestos, no sé qué, eso no es de izquierda. Y dice, bueno, pues la voy a subir a los que tienen rentas, no sé qué. Bueno, pues vale. Tampoco es que eso vaya a tener mucha repercusión en los presupuestos. Es más bien populismo. Eso, mal. ¿Qué mal de los presupuestos? Pues, hombre, yo creo que son ciencia ficción. ¿Por qué? Porque pretenden recaudar una cifra que, si no recuerdo mal, es un 19% más que este año, que ya está siendo una recaudación descomunal. Pero es que entramos en recesión. Y es que es verdad. Lo que dice la AIREF es verdad. Entonces, si entramos en recesión, lamentablemente no vamos a poder recaudar lo que ha puesto ahí la señora Montero. Y como vamos a tener que subirle a los pensionistas un 8,5%, ni más ni menos, las pensiones, que es lo que dice la ley, ¿eh? O sea, nos podrá gustar más o menos, pero es lo que dice. A lo mejor luego llega otro y la cambia, pero de momento es lo que hay. Pues lo malo, la mala noticia es que no vamos a poder pagar eso. Y entonces va a haber que endeudarse más. Y ya veremos el año que viene cómo se coloca la deuda. Porque a lo mejor la deuda el año que viene no se coloca tan fácilmente como este. Por lo tanto, hay cosas buenas y hay cosas, en mi opinión, malas y otras ya de ciencia ficción. Yo intento ser objetivo. Gracias. 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 Gracias.